Bien, ante todo, buen día para todos, espero que se encuentren todos bien. Y bueno, el recorrido es como el mismo que hicimos el año pasado. Empezamos en el hospital, recorremos la guardería, ahora acá, después seguimos por el centro de salud y terminamos el recorrido en bomberos donde allá nos van a encontrar seguro el resto de los chicos. Los chicos también acompañaron acá en el hospital. La verdad que sí, hoy tuvimos mucha más gente. Lo importante es esto, darle un presente y que se tramita esto, el deseo de que todo esté bien y de que sigamos apostando para que las cosas mejoren lo más pronto posible. Bueno, también eso, Papá Noel, los deseos para lo que van a ser este próximo año. Para el 2022 lo mejor, obviamente como siempre, salud lo principal, después lo demás viene todo encaminado. Así que lo mejor para toda la comunidad, paz, armonía y sobre todo tolerancia y comprensión por todos. Bien, Marcelo, hablános del acompañamiento que van a estar realizando con el Cuerpo de Bomberos en este recorrido. Sí, buenos días. Bueno, ¿qué tal? Como todos los años, siempre este evento tan importante para la comunidad, quería agradecer a la municipalidad, a Estela, por el aporte, donde siempre nos apoyan con algún presente que repartimos a los chicos. Así que, bueno, siempre haciendo esto algo, una sonrisa a los chicos, una alegría, esto es algo muy lindo. Bueno, tener la posibilidad, bueno, de tenerlos, Papá Noel, y recibirlos, bueno, principalmente para la familia aquí en el hospital. Sí, sí, la idea es que, bueno, el hospital acerque, junto con Papá Noel, un presente para todos los niños, recorriendo la guardería, los centros de salud, y bueno, como todos los años, el mejor deseo para estas fiestas. Bueno, sobre los deseos para las próximas fiestas, ¿qué podemos hablar, bueno, desde aquí, desde la parte institucional? Bueno, desde la parte institucional, agradecerle a toda la comunidad por la comprensión que han tenido durante la época de pandemia, durante todo lo que fue 2020, lo que transitamos el 21. Agradecerle al municipio, a ustedes que nos siguen y están también siempre con nosotros, y nada, transmitir los buenos deseos para todos, para todas las familias cañadenses, para felicidad y paz para todos, salud sobre todo.